Vamos a empezar sincerando, reconozco que la actividad la estaba coordinando una compañera de la Secretaría, hemos organizado esta conversación, esta charla, a partir del vínculo que mantenemos principalmente con la maestría de Educación y Extensión Rural de la Facultad Veterinaria, el área de Extensión con el cual venimos trabajando desde hace mucho tiempo, algunos compañeros y compañeras, y es la primera vez que conocemos a Nicolás Herrera Farfán, que preferimos quedarnos con Farfán por la asociación con aquel jugador de fútbol peruano, antes que con Herrera que tiene otras asociaciones, por lo menos aquí en Uruguay. Farfán le hizo bola a Colombia en las eliminatorias, ¿no? Otra. Prefiero que sea por los cefardí. La presentación, podría leer algo del currículum, pero prefiero que te presentes vos. Creo que hay señales de este primer encuentro que a mí me genera mucho entusiasmo. Esta mezcla entre el café, que espero que el paladar colombiano le sepa tener paciencia, pero combinado con el mate, o con un termo a la uruguaya, esta afinidad con esta idea del salario colectivo y el poder popular, Orlando Falborda, que es un referente que a muchos de nosotros nos entusiasma mucho en esto de la investigación y acción participativa, y en esta propuesta de conocernos y empezar a armar un vínculo con Nicolás y la facultad, que esperemos que sea el arranque de una muy buena amistad. Gracias, Gabriel. Bueno, buenas noches para todas. Como siempre, la psicología llena de mujeres y las historias de la psicología llenas de hombres. Así que estoy muy contento de estar aquí, en la Universidad de la República, en la Facultad de Psicología, porque hacía tiempo que no estaba en una Facultad de Psicología, y yo vengo de la psicología. Yo soy psicólogo de la Universidad Surcolombiana de Neiva, de Colombia. Vine al CONOSUR en el 2008, a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, una maestría en Psicología Social Comunitaria, y en el 2018 entré a estudiar el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Entre el 2008 y el 2018, como diría un filósofo porteño, pasaron cosas. Mauricio Macri, cuando le preguntaron por qué no funcionaba su gobierno, y dijo, íbamos bien, pero pasaron cosas. Pasaron cosas. Y de esas cosas que pasaron, es de las que me gustaría hablar un poco en relación con la investigación en acción participativa. Porque creo que a veces los procesos de conocimiento tienen más sentido cuando se entienden en un diálogo con la experiencia vital del camino, de lo que se recorre. Y como cada quien puede hablar con más propiedad de su propia experiencia, pues entonces voy a hablar de la mía. La universidad en la que yo estudié en Colombia, esta conferencia no se han cambiado de aula, esta conferencia es sobre Psicología Comunitaria, Investigación y Acción Participativa. La universidad en la que yo estudié en Colombia, no era una universidad en ese entonces que tuviera mucha influencia de lo social. Era una influencia más del modelo, era un modelo de psicología hospitalaria, más enfocado a la psicología y la salud. De hecho, estábamos en la Facultad de Ciencias de la Salud, al lado de Enfermería y Medicina, y los estudiantes de Enfermería y Medicina veían a los de psicología como los marihuaneros de la facultad. La gente que no hacía nada, que se la pasaba en los pasillos, jugando a la pelota, que hacía murales, hacía cineclubes, tenía el cabello largo, hacía huelgas, y no eran la gente de bien, la gente decente, la gente seria de medicina, que estaba todos los días sentado frente a los tomos de 1500 páginas de histología, repitiendo una y otra vez hasta aprender la estructura muscular o la estructura ósea del cuerpo. Ni siquiera hacíamos eso con el cerebro de Broca, ni siquiera nos interesábamos mucho con eso, con la neuropsicología. Entonces, había como un núcleo de pensamiento que estaba muy enfocado al campo de la salud, y unos reductos, unos pequeños reductos que se preocupaban por lo social. Esos reductos eran más bien chicos por reductos, todas entienden lo que yo quiero decir por reductos, pequeños núcleos que no eran centrales, sino que eran más bien periféricos, y que casi podrían servir como anécdota, que ni pinchaban ni cortaban en la carrera. Entonces, lo social era un poco marginal. Sin embargo, cuando comenzamos con un grupo a ir al trabajo de prácticas en psicología comunitaria, nos fuimos a trabajar con una experiencia que existe en Colombia, que son las Juntas de Acción Comunal. Las Juntas de Acción Comunal, no sé aquí qué figura exista paralela, pero son como juntas vecinales, que son elegidas por los vecinos del barrio, y que tienen un periodo, y tienen la estructura de presidente, vicepresidenta. Bueno, nosotros nos fuimos a lo más marginal de la ciudad. Ahí va una ciudad chiquita, 500.000 habitantes, 350.000 en ese momento, 400.000, a la zona más periférica. Y ahí nos enfrentamos con que había que hacer, acompañar el proceso de organización comunitaria. Y no teníamos teoría para eso. Porque lo que teníamos de teoría era adhesión al tratamiento. Entonces, había que salir a buscar la teoría. Y la teoría nos vino por un libro llamado Hacer para Transformar, de una psicóloga que ustedes tal vez han escuchado, que es Maritza Montero. Y Maritza Montero comenzó a iluminar cierta orientación de nuestro trabajo. Digo nuestro porque siempre trabajábamos en equipo, ¿no? No era una búsqueda meramente individual. Y al mismo tiempo, yo militaba estudiantilmente en una agrupación que se decía a sí misma, se llamaba a sí misma camilista. Camilista porque seguía el proyecto político de un cura rebelde llamado Camilo Torres. No sé si han escuchado hablar de Camilo Torres, que se caracteriza en la historia de América Latina por ser el primer cura guerrillero que se va a la guerrilla por el socialismo. Hay una canción muy famosa que se hizo en este país que se llama Cruz de Luz y que es dedicada a Camilo Torres. Y aquí en Montevideo se hizo el primer homenaje latinoamericano a Camilo Torres en el aula magna o en la esplanada de la Facultad de Derecho. Creo que queda por acá cerca, sobre 18, ¿no? En el Paraninfo de la Facultad de Derecho, ¿no? Ahí sobre 18. Entonces, digo todo esto porque yo me encuentro con Maritza y me encuentro con Camilo y en el medio el cruce que queda de eso es Falsborda. Y descubro a Falsborda, pero no entiendo muy bien qué es la investigación en acción participativa. Tiene que venir otro psicólogo para ayudar a explicar eso, que se llamaba Ignacio Martín Baró, que es el padre de la psicología de la liberación, español salvadoreño. Gracias a la mezcla de Martín Baró, Maritza Montero y Camilo Torres, yo me encuentro con la investigación en acción participativa. Y comienzo a hacer mi práctica profesional, una práctica pre-profesional en un categril a partir de la recuperación crítica de la historia de la toma del barrio. Una tierra ocupada y comienzo a trabajar. Cuando yo llego a las asesorías de prácticas, en las asesorías de prácticas me dicen, eso no es psicología. Usted está haciendo derechos humanos, usted está haciendo política, usted está haciendo militancia, pero psicología no está haciendo. Y entonces hubo necesidad de pensar, cuando hacemos psicología, de qué hablamos. O sea, había que pensar sobre la ontología de la disciplina. ¿Qué es la psicología? Para decir, lo que hacemos es psicología. Y eso nos llevó a meternos de cabeza en la psicología latinoamericana. La psicología latinoamericana, quiero decir por esto, por psicología latinoamericana, en la experiencia que tenía en ese momento, psicología social comunitaria de Maritza Montero, psicología de la liberación, psicología social de la liberación de Ignacio Martín Baró. Y Maritza Montero va a recuperar a Falsborda como parte de la metodología de la psicología comunitaria. Si ustedes leen Hacer para Transformar y si leen el libro Psicología Social Comunitaria, o si leen historias de la psicología social comunitaria que hizo con Irma Serrano García, como en el 2011, ahí van a encontrar que hablan de que la metodología privilegiada de la psicología comunitaria es la investigación en acción participativa. También lo va a decir Alipio Sánchez Vidal en su manual de psicología comunitaria publicado en España. No estoy hablando chino mandarín, ¿no? ¿Saben de qué hablo, no? Perfecto. Pues yo no sé mucho, pero me encanta que ustedes lo sepan. Entonces, en este camino había una primera pista. La psicología comunitaria, la investigación en acción participativa, era para la psicología comunitaria la metodología privilegiada. No era la metodología única, sino era entre un dispositivo, entre un conjunto de oportunidades. La psicología, la investigación en acción participativa, era una metodología que era la que más llamaba la atención. Por otro lado, si ustedes leen el texto Hacia una psicología de la liberación de 1986 de Ignacio Martín Baró, Ignacio Martín Baró, cuando habla de las tareas de la psicología de la liberación, dice que una de las tareas es recuperar la memoria, recuperar la memoria histórica de los pueblos. Y cuando dice recuperar la memoria histórica de los pueblos, cita a Orlando Falsborda. O sea, dice la necesidad de recuperar. ¿Qué significa recuperar la memoria histórica? Significa encontrar aquellos elementos que en el pasado fueron útiles para liberar una lucha y que hoy pueden sernos útiles para liberar nuestra lucha. Y cita un libro de 1985 que se llama Conocimiento y poder popular, lecciones con campesinos de Nicaragua, México y Colombia. Con esos dos elementos yo hice mi práctica profesional. Hice una recuperación crítica de la historia desde el enfoque de la psicología comunitaria usando la metodología de la investigación y acción participativa. Eso me dio motivo para venir a Buenos Aires a estudiar mi maestría. La psicología comunitaria, no sé si ustedes estén muy al tanto de estas discusiones, para mí no lo eran en ese momento, pero no existía la psicología comunitaria. Cuando yo vine al Cono Sur me enteré que habían psicologías comunitarias y habían tantas psicologías comunitarias como experiencias, pero que de alguna manera habían diferencias entre dos o tres o cuatro núcleos de psicologías. Un poco la psicología del Cono Sur venía de la lucha por la salud mental comunitaria y venía por los trabajos, sobre todo en Argentina, de desmanicomialización. En Uruguay aparece Víctor Giorgi, al menos en mis lecturas. Y aparece José Luis Revelato, también en mis lecturas, que yo no tenía cuando estaba en Colombia. Pero esa psicología comunitaria río platense, en alguna medida no tenía mucho que ver con la psicología comunitaria de la cuenca del Caribe. Cuando digo la cuenca del Caribe voy a decir, con cuenca del Caribe me voy a referir fundamentalmente a Venezuela y Puerto Rico, a Irma Serrano y Maritza Montero. Irma Serrano García y Maritza Montero planteaban una psicología comunitaria que iba por otro camino que la psicología comunitaria que se planteaba en el Cono Sur. De hecho, Enrique Zaforcada, en un libro sobre enfoques conceptuales de la psicología comunitaria, da cuenta un poco de esas diferencias. Pero además, hay una colega, María de los Ángeles Tobar Tobar, que publica en Cuba, que publica en México, en Editorial Trillas, un libro sobre el modelo de psicología comunitaria en Cuba, que no tenía nada que ver ni con el Cono Sur, ni con el Río de la Plata, ni con la experiencia de la cuenca del Caribe, sino que era una experiencia como sui generis. Eso aparecía como tres grandes nichos, pero además habían otros nichos, porque lo de Chile parecía, emergía más como una psicología de defensa de los derechos humanos. Y eso estaba un poco relacionado con lo que Ignacio Martín Baró hacía en El Salvador, que no era específicamente, al menos de manera enunciativa, como psicología comunitaria. Entonces se me fue armando un lido porque yo no entendía muy bien qué era la psicología comunitaria o para dónde iba. Solo entendía que la cosa era más compleja. Y ahí la pregunta de qué papel o qué lugar ocupaba Orlando Falsborda en toda esta construcción. Entonces, en ese camino, la gran discusión era seguir el rastro de cuándo se originó, cuándo se fue originando la experiencia de psicología comunitaria. Y las experiencias de psicología comunitaria en América Latina vienen de la mano, ustedes ya sabrán, digo, que en los años 50 en Estados Unidos se funda la psicología comunitaria como un componente de la APA y toda esa historia a través de las relaciones con los economistas liberales que apoyaban a John F. Kennedy y toda la experiencia que se comienza a generar a partir de la salud mental comunitaria, la ley de salud mental comunitaria en Swatscombe Boston, en el Congreso de Salud Mental, por allá en el 55. Pero en América Latina se llamaba psicología social comunitaria. Había una suerte de diferenciación entre psicología comunitaria y psicología social comunitaria. Y tenía que ver por una mixtura con las ciencias sociales, con que venían, tomaban dispositivos de las ciencias sociales más que del modelo de salud mental, al menos en la cuenca del Caribe. Entonces, cuando yo digo psicología social comunitaria, estoy viendo que la psicología que yo había aprendido era una entre muchas. Esa psicología social comunitaria emergió en los 70s, pero al mismo tiempo emergen otras dos expresiones de la psicología. Emerge la psicología crítica y emerge la psicología de la liberación. Las tres van de la mano durante 20 años. Durante toda la década del 70 y principios de los 80, los que se ocupan de temas de psicología crítica, psicología radical, incluso de psicología política, también se ocupan de la psicología comunitaria. De hecho, hay un texto coordinado por Maritza Montero en el año 85-84 que se llama Psicología Política Latinoamericana, que lo edita Editorial Panapo de Caracas, donde reúne textos de muchos autores y autoras que discuten el tema de la ideología, el tema de la represión, el tema de la violencia política, y ella es la coordinadora. Y a la vez participa en congresos de psicología comunitaria, de la Sociedad Interamericana de Psicología, donde habla de psicología comunitaria. Lo que quiero decir entonces es que tienen, que hay una trenza, hay un núcleo común. Solamente va a diferenciarse eso desde mediados de la década del 80. Y se va a profundizar eso a partir de 1989. Esto lo que les estoy contando es el rastreo que yo voy haciendo de la psicología comunitaria para poder situarme. En el medio encuentro un texto de Belén del Rocío Moreno, que es un texto chiquito, una psicóloga colombiana, creo que es Belén del Rocío Moreno, que hace una crítica a la psicología comunitaria. Y dice, es un ensayito como de 60 páginas o 70 páginas, que dice, la psicología comunitaria no existe. O sea, yo había hecho todo un esfuerzo para que después alguien viniera a decirme que lo que yo había hecho no valía la pena. Y ella plantea el debate en términos muy sencillos. Dice, la psicología comunitaria no define su objeto. ¿Qué es la comunidad? Entonces uno comienza a buscar los textos de los 70s y de los 80s y no hay una definición del objeto. Lo pide prestado. Y después dice, ¿y cuál es el método de la psicología comunitaria? Y vengo y miro, psicología social comunitaria, dice que el método privilegio de la IAP, que es de la sociología. O sea, que tampoco tenía un método propio. ¿Y cuál es el propósito? Y resulta que el propósito tampoco estaba muy bien definido desde el campo de la psicología. Entonces no era ni psicología social, ni psicología... Era un lío. Psicología social sociológica, psicología social psicológica, ustedes ya saben esas diferencias, pero no se entendía muy bien. O sea, que las preguntas que hacen Guba y Lincoln sobre las tres preguntas que se le hacen a los paradigmas, ontológica, epistemológica y metodológica, la psicología comunitaria no las podía responder por sí misma. Ahí, a mí me generó una duda. Y todo esto pasa cuando estoy estudiando la maestría en psicología social comunitaria de la Universidad de Buenos Aires. Y yo dije, ¿y será que estoy aspirando un título de algo que no existe? Y yo no sé si les pasa a ustedes. Ojalá no les pase, pero a mí me dio una angustia terrible. Es necesario volver a pensar todo. Y cuando quería buscar respuestas, encontraba las respuestas eurocéntricas. Escuela porteña, francesa, europea, Berger y Lucman, eurocéntricos norteños, yo creo que son norteamericanos, Berger y Lucman, Michel Foucault, mucho Foucault, el señor, la señora Denny Jodelet, y su maestro, Serge Moscovici, teoría de las representaciones sociales, de perfil aparecía por ahí a veces Cornelius Castoriadis, aparecía una escuela que no tenía nada que ver con lo que Maritza Montero decía que era la psicología comunitaria. O sea, no aparecía en Falsborda, no aparecía Fábulo Freire, no se nombraba la teología de la liberación, y yo comencé a encontrar ahí en paralelo la experiencia de Revelato, y eso me comenzaba a generar más dudas. Como, ¿qué es esto? Y dije, hasta que yo no tenga claro esto, no voy a seguir. Bajé la persiana de la maestría y me dediqué a vivir. Y vivir, me puse a estudiar a Falsborda. Porque si Falsborda era el método, si la investigación acción participativa era el método privilegiado, era necesario entender que hablábamos de IAP cuando hablábamos de IAP. Y cuando encontré la IAP, fui leyendo en paralelo a Falsborda y a Martín Baró. ¿Sí? A Falsborda, diez años, a Martín Baró, cinco años. Todo lo que encontraba de Martín Baró lo iba leyendo sistemáticamente año a año, fecha a fecha, tomando notas. Y comencé a leer a Maritza. Y a Maritza la comencé a ver que comenzaba a bajar la bandera lentamente. Como cuando son las seis de la tarde en Colombia hay que bajar el pabellón nacional y comienzan a bajar la bandera despacito, lentamente. Y encontré una hipótesis. Y cuando encontré una hipótesis, volví a la maestría. Y la hipótesis que encontré es que tal vez la profesora colombiana tenía razón y la psicología comunitaria no existía. Pero me iba a graduar con eso. Entonces no podía poner eso como tema de investigación porque me iban a rajar de la facultad. Entonces quise hacer una indagación sobre cuál era la relación entre psicología comunitaria e investigación y acción participativa. ¿Qué le aportaba una a la otra? ¿Cómo se relacionaban? ¿Qué puntos de diálogo? ¿Qué entornos tenían? ¿Qué aportes? ¿Qué distancias? En fin, ¿qué significaban cada una para la otra? Y encontré que la investigación acción participativa y la psicología comunitaria habían nacido más o menos al mismo tiempo? En la década del 70. Pero que Falsbord había escrito unos trabajos previos sobre la acción comunal en los años 50. Esos años 50 son los referentes para el primer enunciado de la psicología comunitaria cuando se habla de acción comunal. En ese proceso cuando se va construyendo la psicología comunitaria y la investigación acción participativa van caminando de la mano hasta que hay un hito. ¿Saben qué es un hito? El hito ocurre en 1989 con el asesinato de Ignacio Martín Baró y los otros cuatro jesuitas en San Salvador. Ignacio Martín Baró era un sacerdote jesuita español que había venido a América Latina había estado en Colombia había estado en Ecuador y luego se había instalado definitivamente en El Salvador y en El Salvador había desarrollado después de ser teólogo y filósofo había estudiado psicología y había hecho su maestría y su doctorado en la escuela de Chicago. Había hecho una pequeña estancia en Harvard pero cuando volvió a San Salvador estaba el momento de auge de la lucha guerrillera salvadoreña y en ese auge de la lucha guerrillera salvadoreña él comienza a hacer trabajos de campo y comienza a hacer lo que se supone que debe hacer la ciencia o que deben hacer las personas científicas y es poner a prueba las teorías y poner a prueba las hipótesis y comienza a encontrar que las teorías que le enseñaron en Estados Unidos no se aplicaban para El Salvador y entonces comienza a escribir manuales de psicología para sus estudiantes en donde hace críticas a la psicología estadounidense y norteamericana estadounidense y europea a esos manuales los llama psicología social desde Centroamérica tomo 1 y tomo 2 que tiene el primer nombre se llama acción e ideología y el segundo se llama sistema grupo y poder ¿los conocen? Marta ¿los conoce? ¿alguna de ustedes la más chica ¿los conocen? bueno vamos a tener que hacer una minga aquí con con el compañero y les voy a mandar en pdf los textos porque creo que es importante volver sobre nuestros presupuestos críticos ese tipo ese tipo pone en tensión las categorías eurocéntricas de la psicología hoy en día hay un psicólogo mexicano llamado David Pavón Cuellar que está haciendo un giro epistemológico en la psicología lo hace un poco desde Lacan ¿no? es interesante lo que está haciendo ¿no? habla de psicología y capitalismo de psicología y consumismo y en Costa Rica hay un grupo muy bueno que está encabezado por Ignacio Dobles que trabajan neoliberalismo y afectos y dirigen una revista que se llama patologías del capitalismo que es un camino bastante interesante de diálogos de la psicología social situada ¿no? pero vuelvo para atrás ¿están bien? las estoy mareando mucho bien vuelvo para atrás entonces en el camino cuando uno se encuentra con Ignacio Martín Baró Ignacio Martín Baró plantea la necesidad de una psicología comprometida la psicología comunitaria también plantea la idea de una psicología comprometida pero la noción de compromiso suele aludir en el camino largo a cosas distintas en última a partir de 1989 la psicología comunitaria se va distanciando de la psicología de la liberación y se va distanciando a tal punto que las experiencias comunitarias organizativas comunitarias de protesto de movilización y de lucha en el continente la psicología comunitaria no es protagonista ni reflexiona a fondo sobre eso en lo que yo encontré ojalá haya pero en lo que yo encontré en el Caracaso 1989 no encontré ninguna reflexión de la psicología comunitaria en el 94 cuando se dio el alzamiento zapatista en Chiapas no hay ninguna reflexión de la psicología comunitaria sobre las comunidades campesinas mayas tuxiles en el 98 cuando se dio la elección venezolana de Chávez pero sobre todo en el paro petrolero de 2002 cuando se da toda la resistencia al golpe que fue una resistencia comunitaria de tejido social comunitario tampoco encontré ninguna reflexión en Argentina comienzan a haber reflexiones en torno a las fábricas recuperadas que dirige la profesora Ana María Fernández con sus dispositivos de intervención y hasta ahí y ya estamos en el 2002 del 89 al 2002 yo sentía que la psicología comunitaria había quedado afuera de la escena de la radicalidad de la radicalidad que sus postulados proponían ¿qué pasó en ese tiempo? hipótesis la psicología comunitaria comenzó a darle un mayor énfasis a la legitimación institucional y en el proceso de legitimación institucional comenzó a limar limar se dice aquí como es a lima ¿no? a limar su filo crítico a moderar su filo crítico para ser aceptada a nivel universitario para ser reconocida a nivel universitario y el proceso lo que terminó pasando es que ahora en todas partes enseñamos psicología social comunitaria pero no volvemos sobre esta discusión estoy siendo esquemático advierto no estoy diciendo absoluto si soy absoluto lo soy solamente en un sentido del discurrir del discurso del discurrir del argumento pero no en el sentido de que esto sea tal cual lo que está pasando era lo que yo estaba viendo ¿no? ¿y qué podemos hacer con eso? y lo que podemos hacer con eso es estoy hablando hipótesis es que la investigación acción participativa podría ayudar a la psicología comunitaria siempre y cuando viéramos a la investigación acción participativa desde una mirada más amplia y en un texto llama en un texto de los últimos de Maritza que escribe con que publica en PAIDOS psicología social comunitaria hacer para transformar y el otro se llama Alicia metodología el de metodología en el de metodología ella le dedica un capítulo a la investigación acción participativa y en ese capítulo ella sugiere que la investigación acción participativa es un paradigma ¿cómo? ¿era una metodología o un paradigma? algo puede ser un paradigma y una metodología entonces había que tomar como dicen en mi tierra el toro por los cachos el toro por los cuernos y había que meterse a fondo con la investigación acción participativa y someter a un análisis la investigación acción participativa para ver qué le puede aportar la psicología comunitaria lo que yo encontré es que la investigación acción participativa tiene un discurrí práctico que se dio en los 70 en torno a la experiencia de Orlando Falsbord y su equipo llamado La Rosca con comunidades campesinas en el norte colombiano y que produce un conjunto de materiales que terminan dando lugar a algo llamado investigación activa investigación acción investigación participativa investigación acción participativa todas las mezclas posibles que ustedes puedan imaginar y que eso en 1977 un epistemólogo suizo dijo ojo que podemos estar en frente de un paradigma ese estar en frente de un paradigma implica volver a Guba y Lincoln ¿se acuerdan de Guba y Lincoln? lo nombré al principio que tienen tres preguntas la pregunta ontológica la pregunta epistemológica y la pregunta metodológica si la investigación acción participativa puede responder esas tres preguntas estamos ante un paradigma y entonces lo metodológico es una dimensión más de lo paradigmático por lo tanto que sea un paradigma y que sea una metodología no son mutuamente excluyentes sino tienen que verse en niveles distintos el paradigma es mucho más complejo que lo metodológico lo metodológico sería en Guba y Lincoln una pregunta para el paradigma ¿sí? ontológico ¿qué se pregunta? ¿cuál es el problema? la ontología se pregunta por el problema de conocimiento ¿qué quiero conocer? ¿por el qué? por el ser del conocimiento lo epistemológico por la relación entre el sujeto cognoscible y el objeto cognoscente entre quien conoce y lo que conoce o lo que pretende conocer tercera pregunta metodológica ¿cómo conozco lo que quiero conocer? acuérdense que método en griego significa camino ¿cuáles son los pasos que debo seguir para conocer lo que quiero conocer? la investigación acción participativa ¿qué quiere conocer? quiere conocer los problemas que aquejan la vida de la gente para ayudar colectivamente construir un saber poder que ayude a mejorar las condiciones de vida de la gente vamos a decirlo esquemáticamente demanda más discusión ¿no? segundo epistemológico relación entre lo cognoscible y lo cognoscente o sea en la relación sujeto-objeto que es la relación tradicional la investigación acción participativa junto a la educación popular plantean la ruptura de esa relación vertical entre un sujeto y un objeto para pretender por relaciones horizontales entre sujeto cognoscible y sujeto cognoscente o sea no es una relación de sujeto-objeto sino una relación de sujeto-sujeto o vamos a decirlo para incluir sujetidad a sujetidad en una provocación de Bolívar-Echeverría para no decir sujeto-sujeta-sujete decimos sujetidad incluimos ahí la la complejidad de la sujetidad ¿no? entonces la investigación acción participativa también respondía la pregunta epistemológica y la pregunta metodológica la pregunta sobre el cómo lo hago ¿no? y ahí era la respuesta ¿no? lo hace con la gente a través de siguiendo unas siguiendo un horizonte que tiene como privilegio como camino privilegiado el diálogo y la participación hasta ahí parecía que lo soportaba ¿sí? pero hay más porque Falsborda la investigación acción participativa de Falsborda plantea dos preguntas más una yo la retomo esas dos preguntas las retomo de Maritza que Maritza las aplica a la psicología comunitaria pero a mí me sirve para entender la investigación acción participativa hay un texto que se llama ética y política en psicología escrito por Maritza Montero un artículo que ustedes pueden encontrar por internet y ella dice que a esas tres preguntas le faltan dos que es la pregunta ética y política la pregunta por el lugar del otro y la pregunta por el para qué la pregunta por el para qué es una pregunta teleológica teleológica telos quiere decir propósito o finalidad para qué y la pregunta ética amplía la pregunta epistemológica porque ya no sólo se refiere la relación entre sujeto y sujeto sino se refiere a con quién y desde quién incluso eso que llamamos lugar de enunciación esas preguntas la investigación acción participativa también la responde de hecho desde 1967 hasta su muerte su última participación pública en 2008 o sea 41 años a lo largo de 41 años Falsborda defiende lo que él llama el enfoque telético y el enfoque telético es que yo tengo que tener claro para qué investigo lo que investigo cuál es el propósito a quién sirvo y ustedes podrán recordar esa discusión Foucaultiana de la relación entre saber y poder o sea que todo saber es prendatario de un poder y que todo poder construye un saber o promueve un saber determinado Bernardo Jiménez Domínguez en un textito sobre discusiones de psicología latinoamericana hace una reflexión sobre el desarrollo de la psicología social en la Unión Soviética y deja muy claro por qué los estudios en psicología del señor Pavlov fueron más financiados que otros estudios o otras promociones en psicología como los de Vygotsky por la relación saber y poder entonces hay una noción que la investigación acción participativa pone sobre la mesa y establece la teleología permite entender que usted cuando hace investigación sirve a un poder la pregunta es ¿a cuál? y si usted cuando hace investigación es consciente de a cuál poder sirve esa pregunta teleológica rompe el concepto de ciencia libre de valores de neutralidad valorativa de asepsia científica de alguna manera pone en cuestión como a veces se presenta el discurso que se solapan objetividad e imparcialidad ser objetivo y ser imparcial no es lo mismo la objetividad es una pretensión la imparcialidad es una farsa y aquí me estoy metiendo en líos porque aquí están grabando en youtube y ya chao no me van a probar la tesi de la maestría pero lo que quiero a lo que apunto a lo que apunto es a que la investigación acción participativa vuelve sobre la necesidad de pensar la situacionalidad histórica del conocimiento en un contexto histórico en un tiempo histórico y no sujeto histórico y además el lugar que ocupa el otro y eso mucho lo ha desarrollado Enrique Dussel y nos ha aportado mucho con su ética de la liberación cuando habla de la ética de la otredad o de la alteridad de la relación del reconocimiento del otro en tanto otro y en tanto otra hay un texto muy bueno que se llama 14 tesis de ética de Enrique Dussel en donde la primera tesis dice el fundamento del pensamiento crítico es el reconocimiento pleno del otro ¿qué significa reconocer plenamente al otro? a la otra al otre significa que esa otra persona que tengo adelante es igual a mí pero es diferente de mí yo no puedo hacer diálogo entre un sujeto y un objeto yo solo puedo hacer diálogo entre dos sujetidades que se encuentran y el diálogo como nos lo enseñó Paulo Freire es un espacio común indiferenciado cuyo resultado es inesperado por cualquiera de las dos partes y no le pertenece a nadie en particular sino a todas las personas que participen del diálogo eso llevado a la educación Freire habla de esto en términos de la educación eso llevado a las ciencias sociales a la investigación significa el diálogo de saberes y ese es el meollo de la discusión de la psicología comunitaria el diálogo de saberes diálogo de saberes vamos a decirlo en términos esquemáticos entre el saber científico y el saber popular el saber popular entra en nuestro diálogo en pie de igualdad el saber popular entra en la terapia en el consultorio el saber popular entra en el dispositivo de intervención que tengo en el barrio cuando hago psicología comunitaria entra entra no es que yo oro la puerta y entre entra porque atraviesa el proceso el diálogo es una opción y el diálogo es una decisión y yo ya lo dije en otro espacio ¿no? me encanta hay un verbo que usan en Argentina que al parecer inventaron en el Uruguay ¿no? que se llama que es retar cuando hay un chico una chica ¿no? en Argentina dicen hay que retar al pibe ¿no? aquí se usa también ¿sí? ¿se lo inventaron aquí? excelente ¿no? estoy en la cuna de los inventos de las palabras buenas ¿no? retar en Colombia no se usa el verbo retar en Colombia se usa el verbo regañar y cuando usted regaña hay alguien que sabe y alguien que no sabe hay alguien que tiene está en lo correcto y hay alguien que se equivocó ¿sí? el retar el regañar en Colombia a veces está conjugado con otros verbos como el chancletear ¿no? el verbo retar ¿qué es retar? ¿cómo es tu nombre? perdón ¿sí? Inge Inge si yo te digo te reto ¿qué puedes hacer tú? es un desafío ¿sí? ¿y tú qué puedes hacer? ¿aceptarlo o no? ¿y qué más puedes hacer? si aceptas ¿qué puede pasar? puede ganar o puede perder ¿sí? pero ¿qué más puede pasar antes de que lleguemos a la conclusión de que ganamos de que ¿quién gana? que usted participó que usted tiene la misma posibilidad que yo imagínese si llevamos el verbo retar a las últimas consecuencias de su acepción siguen lo que quiero decir si usted lleva las últimas consecuencias a la radicalidad del verbo retar ¿sí? el pibe o la piba tiene derecho a ganar y si gana usted tiene que reconocer que perdió ¿y eso? ¿rompe la relación padre-madre o hijo-hija? no lo que hace es tensionar la relación de poder que hay en esa relación o sea romper la relación de sujeto-objeto y tratar de ponerla lo más sujeto-sujeto ¿sí? esto no significa desconocer los roles Freire decía se me ha acusado siempre de que yo quiero acabar con la figura del docente ¿no? dice no el profesor o la profesora tiene una tarea en el acto pedagógico que es enseñar el estudiante tiene una tarea en el acto pedagógico que es aprender lo que desafiamos son las relaciones de poder el psicólogo o la psicóloga tiene una función en el consultorio en la oficina en la empresa en el barrio tiene una función el consultante la el consultante el empleado el empleador el habitante el barrio tiene una tarea en la relación ¿qué hago yo? tensiono la relación de poder y tensionar la relación de poder implica tensionar la relación de saber o sea hay que en alguna medida hay que volver a repensar todo el problema de la formación en psicología por lo menos en psicología comunitaria desde una perspectiva el diálogo de saberes esa ese corazón es ético parte del reconocimiento pleno del otro como otro de la otra en cuanto otra yo he visto he escuchado muchas veces decir yo me gradué haciendo una investigación de grado en IAP o desde la IAP la IAP produce conocimiento colectivo o sea que si usted se gradúa se tiene que graduar la comunidad la universidad está preparada para eso y no está preparada porque la universidad sigue un modelo eurocéntrico entonces volvimos al problema anterior del perro que se muerde la cola porque lo que hay detrás entonces en lo que la investigación acción participativa le lleva a la psicología comunitaria es a cuestionar su eurocentrismo su lógica de construcción de conocimiento moderna entonces como una hipótesis de respuesta a mi hipótesis inicial de la investigación es que si la psicología comunitaria retoma la investigación acción participativa no sólo como metodología sino en tanto paradigma tiene que adelantar su propio giro de colonial y su propio giro de colonial significa criticar la estructura moderna que tiene adentro y esa crítica de la estructura moderna la puede llevar por dos vías hasta ahora o por la vía de la postmodernidad o por la vía de la transmodernidad entonces el desafío que tenemos en este tiempo histórico de crisis civilizatoria de crisis civilizatoria es pensar cuando hacemos psicología comunitaria eso aporta el bien común de la humanidad y no es una pregunta retórica y ya hablamos al diálogo no sé si es lo que ustedes estaban pensando que yo dijera pero yo tampoco estaba pensando decir esto pero el diálogo permite abrir este discurrir lo que yo quiero compartir es que estamos ante un momento desafiante de la historia de la humanidad y eso nos invita a pensar qué hacemos con nuestra disciplina yo creo que la recuperación de la investigación acción participativa como una perspectiva paradigmática o neoparadigmático como parte de un neoparadigma puede servirnos para encontrar pistas y encontrar alternativas propias una psicología social comunitaria a nuestra imagen y semejanza algunas de estas cosas están en mi tesis de maestría que todavía está esperando durmiendo el sueño de los justos ocho meses hasta que la burocracia de la universidad de buenos aires se digne llamarme a defensa pública seguramente va a ser por un bicho de estos así que cuando aparezca les mandaré el enlace si quieren participar y otras cosas de cómo construyó Falsborda su teoría está en este libro que escribí hace unos meses hace unos meses digo hace más de 24 meses ahora estoy escribiendo una nueva reflexión sobre esto y traje algunos ejemplares que como dice Le Luthier en su monólogo sobre Warren Sánchez pueden encontrar en la mesa que está instalada en el fondo del teatro abramos el diálogo muchas gracias muy bien les toca a ustedes yo tengo una pregunta pero prefiero que pase para allá la pelota ¿quieren que tire algún disparador? ¿más? ¿no? no acá bueno tenemos que ser tolerantes a los silencios pero vamos a a darle ritmo que estamos saliendo en televisión vamos arriba vamos arriba no a mí de las primeras cosas hay un montón de compañeros y compañeras que se me ocurre pensar en los cuales se me ocurre pensar mientras vos estabas hablando el recientemente jubilado Eduardo Viera reivindicador de Ignacio y de la psicología de la liberación hasta Juan Carlos Carrasco en su propuesta de psicología crítica alternativa y los textos de la psicología y Latinoamérica digamos que que ponía también un poco en juego esta esta dimensión política de la psicología este y me reconforta seguir seguir trayendo voces y estos encuentros con 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 almas afines digamos donde se siga provocando esta idea de de pensar la psicología de estas perspectivas en clave de pregunta lo que se me ocurre plantearte es en todo este recorrido que vos hiciste pensando también en otras aproximaciones que se han venido generando yo pensaba ahora en la investigación militante la investigación feminista hasta donde te parece que hay y esto último que vos traías de la universidad ¿no? entonces hasta donde te parece que estamos enmarcados en un esfuerzo de fundamentación de qué es la investigación de acción participativa en relación a las propias a los propios diagramas que de las hegemonías de poder de las universidades nos plantean de lo que debe ser la producción de saber científico y hasta dónde podemos estar lo planteando de la propia rigurosidad que quienes planteamos la producción de conocimiento de estas perspectivas de la construcción de la articulación con los saberes populares generar estos niveles de poder pensar estos niveles más de reflexión rigurosa de cómo producimos conocimiento cómo ves vos esa tensión pensando por ejemplo en esto que vos planteabas si la investigación es un método si es un paradigma la IAP es como un bardo o sea es un universo complejo que hay que meterle el diente ¿no? por suerte miren Orlando Falsborda nunca la definió plenamente para él en el 2008 cuando se ganó el premio de la lectura el premio Laza Diskin ¿no? el 2008 lo invitan a dar la conferencia él da la conferencia y dice miren la investigación acción participativa es una expresión del existencialismo macondiano ¿saben qué? Macondo han leído cien años de soledad ¿saben qué es el existencialismo? lo han escuchado nombrar por allá a Jean Paul Sartre y a toda esa gente ¿no? al propio Xavier de Subirí en España ¿sí? echen existencialismo echen Macondo y prendan la licuadora y tómense eso y eso es IAP o sea ¿cómo se come eso? es muy complejo poder pensar el problema de la definición por una razón porque Falsbord advertía que si se definía plenamente estábamos en riesgo de construir lo que llama Thomas Kuhn los perros guardianes de los paradigmas entonces alguien podría venir con la tarjetita a decirle ¿sí? ¿cómo es tu nombre? perdón Grisel tú no estás haciendo IAP ¿sí? Alicia tú sí estás haciendo IAP ¿no? ¿y quién te determina? ¿quién hace o quién no hace IAP? perdón ¿eh? que la nombre ¿no? ¿quién determina? o sea esta pregunta es la pregunta un poco según lo que yo entiendo es la pregunta hacia donde apunta o sea ¿cómo hacemos para mantener el rigor y producir algo contra hegemónico en los cánones hegemónicos? es una pregunta compleja ¿no? ¿qué respondiría la IAP? ¿dónde está el marco de referencia? ¿cuáles son los grupos de referencia para la validación del conocimiento en la ciencia tradicional? los pares la comunidad académica pero si yo yo produzco un conocimiento para transformar ¿dónde está el marco de referencia? en la comunidad que está trabajando para transformar ahora ¿sí? en la realidad yo investigo para transformar la realidad el primer marco de referencia es la gente con la que yo trabajo sí eso no da artículos indexados pero nuestro desafío es discutir eso también no se trata de renunciar se trata de entender que nuestro trabajo es más complejo nuestro trabajo es más complejo porque primero se el grupo de referencia primero lo comunitario o el espacio colectivo con el que trabajo y al mismo tiempo tengo que reflexionarlo con la comunidad de expertos por suerte hay otro hay comunidades de expertos chiquita como un como un granito en un codo que todavía no alcanza a ser un sarpullido en un brazo pero que ya están ahí que sirven para tener un diálogo ¿sí? sirve hay procesos que sirven para tener diálogos entonces a mí me parece que una de las grandes tareas uno de los grandes desafíos de la fundamentación de los diseños de la investigación de acción participativa es como refrendo con la comunidad los resultados de lo que hago y esto es fundamental para evitar el extractivismo cognitivo porque a veces vamos a la comunidad le sacamos la información presentamos el paper presentamos la tesis y la comunidad que copartícipe del proceso de conocimiento ni se enteró de lo que pasó en Colombia hay experiencias que ya ni siquiera pasan por la academia para validar su conocimiento y hacen conocimiento y publican y producen pero su referencia es el diálogo de saberes y yo nombro una experiencia que es el consejo regional indígena del cauca que ahora tiene su propia universidad la universidad intercultural la huaín universidad autónoma intercultural que desarrollan su propio proceso de conocimiento hace 50 años a partir de cómo validan el conocimiento en la práctica con el mejoramiento de las luchas y cómo en sus encuentros intercambian esas experiencias de conocimiento porque el conocimiento no es exclusivo de la academia estamos en la academia tenemos que jugar a las dos bandas por eso nos interesa tener rigor y lo más importante es contar lo que hacemos sistematizar las experiencias y las experiencias que hacemos en IAP a veces no las sistematizamos y como no las sistematizamos las experiencias se diluyen y eso tiene que ver y ahí te doy la palabra Marta eso tiene que ver con el tema de entender a mi juicio que hay que entender el entramado de lo que entendemos por ciencia y desde cuándo se constituyó la ciencia como ciencia para entender eso que Sirina Albizibay una feminista musulmana en un texto que se llama la cárcel del feminismo describe como la cárcel epistemológico existencial en donde está delimitado quién dice qué dice cómo se dice y para quién se dice que son preguntas que están casi afuera de las preguntas de Guba y Lincoln entonces es un desafío no sé si respondo tu pregunta o la complejizo más pero es algo que tenemos que pensar es algo que está abierto para que pensemos colectivamente que se llama un cliente porque es que se va todo lo que está diciendo es una capacidad de síntesis tan grande que uno no sabe para hacer una intervención como cuando me agarré pero es un tema que está planteando pero a mí si no 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 si con una de algo que en un momento interesados por la investigación acción participativa y habiendo leído algunos textos de Farborda conformamos un grupo a la salida de la de la dictadura en la facultad de psicología de investigación acción en una esfera que ha sido muy trabajada por los por los uruguayos que es el de las cooperativas y las 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 organizaciones autogestionadas entonces hicimos un trabajo enrabando con un trabajo anterior de dos médicos jóvenes en una policlínica y de otra psicóloga que había estado trabajando en el mismo barrio como psicóloga y la cuestión fue que intervenimos en una experiencia de una policlínica autogestionada por vecinos de un barrio de Montevideo que tomaron como lugar de reunión el salón comunal de una cooperativa de viviendas en esa experiencia la los vecinos se integraron a participar en tareas de salud como puede ser ayudar en la consulta pediátrica pesando a los niños una serie de cosas de actividades digo que no me quiero extender pero para que se vea un poco la idea de la participación de los vecinos en acciones de salud y llegó a tener una convocatoria muy importante entonces los médicos que mencioné me pidieron como yo era docente de medicina también ellos querían llegar bien bueno muchas gracias por a lucía a alicia y a marta por las intervenciones hay que agarrar todo eso que dijeron vamos a ver por dónde empezamos tal vez aluda a cosas más generales sin mencionar en específico a responder preguntas o tal vez en algunas aluda a preguntas a personas particulares que hicieron preguntas ahora indudablemente una de las preguntas que hay que hacer no sólo es que entiendemos por comunidad y la discusión sobre la comunidad es algo que todavía yo no tengo muy saldado que es algo que sigo reflexionando y es algo que me sigue dando vueltas en la cabeza desde los modelos más europeos hasta los modelos y las experiencias más latinoamericanas es algo que todavía tengo una indefinición entonces establecer ahora un una definición sobre lo comunitario es algo en lo cual tengo que decir directamente que no me siento en responsabilidad intelectual de adelantar ahora no es un problema de conocimiento también práctico para poder entender la acción psicológica en lo comunitario para poder entender la acción psicológica en lo comunitario hay que definir el objeto que es la comunidad y es algo que a mí por lo menos en el curso de Álvaro que compartimos con Alicia y no sé si estaba Lucía también es algo que no me quedó muy claro y es algo que me quedó un tufillo a que los europeos ya quieren descartar la comunidad porque les parece que estamos en otra onda la impresión que me quedó a mí y que en América Latina en los últimos alzamientos populares en Chile en Colombia en Bolivia en Ecuador volvió a emerger como las redes comunitarias que me hacen preguntas entonces todo el proceso del conocimiento siempre va y viene en el sentido de que hay que volver a veces como que la estantería se mueve y hay que volver a pensar las categorías entonces no me sentiría muy responsable para responder esto si creo si creo en cambio digamos que un problema que es necesario así como hay que resolverlo comunitario más bien si creo que en cambio no diría así como hay que resolver lo comunitario hay que resolver la participación porque el problema de la participación a veces le ponemos adjetivo a lo participativo sin definir muy bien que entendemos por participación entonces participación va desde compartir el mate hasta construir colectivamente el conocimiento de la recuperación crítica de la historia y es un universo amplio tan amplio como otro que no se nombra aquí pero que fundamental que es el compromiso tan amplio como es algo que había dicho Gabriel que es la militancia la investigación militante que me había quedado por ahí dando vueltas ¿no? entonces son problemas teóricos que es necesario volver a abordar y volver a abordar hay que volver a las categorías no como el mito de Procusto ustedes conocen el mito de Procusto Procusto era ¿quién no conoce el mito de Procusto? levante la mano bien Procusto era el mito griego de Procusto cuenta la historia que había una posada para pasar la noche que era regentada por un personaje llamado Procusto ¿sí? Procusto le daba posada a todo el mundo que llegara a su casa era un gran anfitrión y le daba una cama para dormir cuando la persona se dormía Procusto se levantaba y la medía si era más cortita que la cama la estiraba la amarraba y la estiraba hasta que diera con el tamaño de la cama ¿sí? si la persona era más larga la cortaba para que cupiera dentro de la cama es un mito de sadismo yo tengo la impresión a través de Eduardo Nicol que es un epistemólogo español que llegó a vivir a México y fue profesor en la UNAM Eduardo Nicol dice que los conceptos y las categorías son herramientas de uso y como son herramientas de uso ¿sí? yo tengo que saber bien para qué sirven a qué aluden para poderlas usar entonces un atornillador no me va a servir para abrir para abrir una rosca para eso mejor me puede servir una llave o un atornillador me va a costar más para cortar un alambre para eso tal vez me sea más útil una pinza ¿no? o sea él dice las categorías es algo que yo puedo usar que son herramientas para usar digo esto porque a veces pienso aquí a partir de las provocaciones de Marta Alicia y Lucía para ver el tema de lo comunitario de la comunidad y de la participación que a veces podemos caer en la tentación de establecer una relación sádica entre las teorías y la realidad y queremos acostar a la realidad en la cama de procusto para que quepa en nuestras hipótesis o en nuestros conceptos entonces yo digo lo comunitario el autor dice esto y yo veo el fenómeno o veo la visita y entonces yo esfuerzo y meto en la cama de la categoría de comunidad meto la experiencia que estoy viviendo y tal vez la experiencia es mucho más compleja que la categoría que tenemos por delante no sé si me estoy haciendo entender ¿no? uno de los grandes problemas decía Alan Turain decía que uno de los grandes problemas del siglo XX es que analizaba él es sociólogo era un sociólogo belga o francés Alan Turain ya no recuerdo bien francés decía que uno de los grandes problemas del siglo XX era que analizaba la realidad con las categorías del siglo XIX no será que todavía en el siglo XXI estamos analizando las categorías las realidades con algunas categorías del siglo XIX ¿no? esto no es una pregunta que va ni en respuesta a Lucía ni a Alicia ni a Marta sino son preguntas que me sur me vienen a mí a la cabeza ¿no? ¿sí? entonces es necesario volver al debate al papel de la creación teórica ¿no? y perder el miedo a la innovación teórica a mí me parece que hay que perder el miedo a la innovación teórica pero además no será son preguntas que me quedan no será que no solo hacemos un estamos tratando de analizar la realidad con las categorías del siglo XIX sino además querer analizar nuestras realidades con las categorías producidas en cinco países ¿no? Alemania Francia Inglaterra Estados Unidos y a veces o Italia o Portugal o España revisemos nuestros currículos a ver qué autores estamos usando y qué autoras ¿sí? si el diálogo sur-sur no nos no nos invita a pensar eso ¿cómo hacen psicología comunitaria en Bangladesh? o en el África subsahariana o en Vietnam ¿no? digo esto no porque yo tenga las respuestas sino porque creo que por ahí puede haber un horizonte nuevo para pensar categorías que se relacionen más con lo que vivimos ¿no? entonces primero eso ¿no? segundo indudablemente indudablemente ¿sí? los teólogos de la liberación la teología de la liberación decía la pregunta no es si Dios existe o si Dios no existe sino dónde está Dios entonces a partir de la provocación de Alicia diría sin lugar a duda la pregunta no es si la psicología comunitaria existe o no existe sino dónde está la psicología comunitaria desde dónde se para hoy para pensar los problemas ¿no? sí y sin dudas si no existiera yo no sé si tendría sentido hacer una tesis en psicología comunitaria no creo que la sola indagación hace a la necesidad de repensar un campo disciplinar que todavía tiene vigencia y que yo creo en particular nos sigue siendo muy útil y muy necesario para plantear y eso esa relación de la de la existencia o no existencia decir que la psicología comunitaria no existe decir que la psicología comunitaria no existe sin lugar a de una pregunta retórica o es una afirmación retórica ¿sí? porque mi posgrado el currículum oculto ¿sí? de mi posgrado no es en psicología sino es en incomodidad en hacer preguntas incómodas y a veces un poco llevarlas al extremo de la contradicción ¿no? entonces pensar la psicología saber que la psicología comunitaria existe nos implica pensar en dónde está y nos implica pensar cuáles son los mecanismos o los dispositivos que nos pueden ayudar a avanzar en la construcción colectiva del conocimiento esa construcción colectiva del conocimiento sin dudas nos permite pensar que la academia no es homogénea por supuesto que no es homogénea ¿no? por supuesto que la academia la academia es un campo en disputa es un campo en disputa y la psicología comunitaria entró como un actor en la disputa de la sociedad interamericana de psicología entró en la disputa conceptual en los años setentas y en los años ochentas pero sin negar que la academia es un campo en disputa vamos a usar el análisis de la correlación de fuerzas ¿cómo estamos hoy en esa disputa? no sé qué pasa en la universidad de la república del uruguay en otras universidades va avanzando a pasos agigantados el neocognitivismo y el neopositivismo agigantados ahora se va avanzando Enrique Zaporcada dice que vamos avanzando hacia la ingeniería social hacia modelos teóricos que van dejando de lado como una aplanadora como una topadora se va llevando cualquier espacio que tenemos de resistencia y esto no es para desanimarse es para entender que como decía mi abuela que es la mujer más sabia que yo conozco que la pelea es peleando que la pelea es peleando en términos conceptuales porque los paradigmas comparto con Alicia no son exclusivos de la academia la ciencia hace parte de un gran paradigma civilizatorio que es el que nos tiene donde estamos ahora que es el paradigma moderno el paradigma de la modernidad el paradigma de la modernidad que lleva instalado como discurso civilizatorio por lo menos 600 años algunos autores inclusive dicen que la protomodernidad comenzó en el siglo primero con el imperio romano si eso es así llevamos 20 siglos de que se va cocinando un paradigma civilizatorio y el paradigma civilizatorio nos construye sus propios modelos teóricos de acuerdo a sus necesidades entonces a nivel económico construye el capitalismo y a nivel científico construye el paradigma científico moderno que va teniendo ajustes y compulsiones y en esa medida tenemos que pensar que nuestras formas de resistencia son formas de resistencia en el saber y en el poder ojalá lo estemos problematizando ojalá y lo digo como un deseo y ojalá nos encontremos más seguido porque a veces esa pelea se da como muy dispersa y es necesario como volver a reagrupar las fuerzas es un debate es un debate teórico pero es un debate existencial porque el punto de partida de toda producción de conocimiento es la vida y si hoy estamos en el desafío del riesgo de la vida del punto de no retorno de los bienes de la naturaleza del colapso planetario entonces estamos en el punto de no retorno de repensar el marco teórico y en eso también tenemos un desafío o una responsabilidad desde la psicología porque como decía Mafalda sonamos si no cambiamos el mundo el mundo nos cambia o como decía Mercedes Sosa más poéticamente el que no cambia todo no cambia nada o sea hay que volver a poner en el centro la disputa de la relación saber-poder a mi criterio y esto sin lugar a dudas en mi criterio la psicología social comunitaria por lo menos en la experiencia o en la proposición que se institucionalizó se perdió de lado de hecho en el 2001 Maritza Montero tiene un artículo en donde habla de micro revoluciones endógenas ¿qué quiere decir micro revoluciones endógenas? digo ¿qué quiere decir en el sentido de la disputa? ¿no será esa tal vez una perspectiva posibilista del reino de lo posible que se acerca a una mirada postmoderna? no lo sé son preguntas que me van quedando y por esto de lo postmoderno ¿no? me lleva al comentario de Lucía ¿no? a la pregunta inicial de Lucía ¿no? porque si el problema central de la de la el problema central es el paradigma civilizatorio moderno hay que salir de la modernidad y salir de la modernidad como paradigma civilizatorio como cosmovisión o aventura de Sousa Santos dice que estamos tan jodidos y tan jodidas que a veces es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo ¿no? o sea ese es el gran desafío entonces salir del paradigma moderno puede tener dos alternativas al menos teóricamente algunas veces se ha planteado así por un lado como una revisión de mejorar lo que no funciona que viene un poco con el desencanto de lo que estaba prometido y no se cumplió a eso es lo que yo entiendo por posmodernidad es una crítica interna de la modernidad aún es su versión más crítica Boaventura de Sousa Santos habla del posmodernismo de oposición situado desde la filosofía de la liberación veo con sospecha que hay un posmodernismo de oposición como puede haber un capitalismo con rostro humano aún el capitalismo verde sigue siendo capitalismo aún el capitalismo con rostro humano sigue siendo capitalismo y como decía el poeta Roque Dalton en un poema dice no se nos olvide que el menos fascista entre los fascistas también es fascista no se nos olvide que el menos capitalismo de todos los capitalismos también es capitalismo y si estoy hablando chino mandarín el capitalismo se basa sobre la explotación de las dos fuentes generadoras de la riqueza los seres humanos y la naturaleza degrada la vida humana y degrada la vida natural entonces decir que el capitalismo el capitalismo es contrario a la vida entonces plantear que hay un capitalismo sostenible un capitalismo que apunta a la vida es un contrasentido entonces parte del gran desafío parte del gran desafío tiene que ver con cómo salir de la trampa de la modernidad me sitúo desde la filosofía de la liberación latinoamericana para decir la posmodernidad no es una alternativa porque todavía sigue siendo una crítica interna la transmodernidad es un horizonte posible es lo que Paulo Freire llamaba el inédito viable es algo que todavía no entendemos bien cómo va a ser pero que es posible y hay que luchar para que suceda y tiene que ver con el diálogo intercultural y tiene que ver con la necesidad de establecer relaciones de horizontalidad de participación y de reconocimiento ético un camino es el sur-sur es lo que hoy se llama el diálogo sur-sur un camino a mi juicio es agarrar y decir en nuestras tesis en nuestros trabajos prácticos cuántos autores y cuántas autoras europeas y norteamericanas citamos en comparación de nuestras producciones y no se trata de xenofobia que bueno necesitamos estos modelos de lo que hablaba Marta creo que es necesario reconstruir y reconstruir implica reescribir volver a problematizar el campo y esta es una tarea fundamental de la investigación acción participativa cuando habla de la reconstrucción crítica de la historia y a la vez es una de las tareas fundamentales que nos deja Ignacio Martín Baró en Hacia una psicología de la liberación que dice recuperar la memoria histórica hay que volver a reconstruir es una tarea poder ver históricamente cómo se desarrollaron los debates en qué contexto histórico en qué tiempo histórico y qué elecciones nos dejan para seguir avanzando es mucho sí pero hay que hay que empezar por algún lado y no hay que desanimarse como en la investigación acción participativa nos plantea ¿no? la tarea la tarea es un verbo repetido tres veces no una acción repetido tres veces una virtud repetida tres veces paciencia paciencia y paciencia no hay de otra no hay de otra así que bueno no sé si me gusta mucho yo les agradezco a Marta a Lucía y y Alicia porque sus preguntas me hacen pensar y lo bueno es que de estos diálogos es que podamos seguir pensando y podamos seguir construyendo un conocimiento cada vez más colectivo pero bueno no sé si hay algo más sino geopolíticos claro por supuesto sí por supuesto como la ciencia no es la ciencia no es homogénea sin embargo también hay sure de sure voy entonces ta Lucía vamos a plantearlo de otra manera vamos a vamos a plantearlo con Paulo Freire Paulo Freire decía que la esperanza no era una espera sino era un verbo y él lo llamaba esperanzar y la esperanzar es una acción cotidiana por transformar el mundo sí creo que estamos hablando de lo mismo pero a veces estar seis horas dando clase ya el cerebro funciona un poco más lento agradecemos Pila el encuentro espero que sea el inicio de varios encuentros más y de seguirnos encontrando seguirnos encontrando contigo y seguirnos encontrando lo que estamos acá los 11 usuarios que están viendo ahora también el YouTube que a veces quedan invisibles pero bueno están ahí esperaremos esa defensa a ver qué tal hay que ir vestido como en la primera línea de rojo y negro y nos merecemos un aplauso y nos seguiremos viendo gracias Gracias.